que ellos ya conocen y que, bueno, que forma parte de nosotros. Para mis amigos, podría cambiar. ¡Gracias! 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 Si te puedes dejar total, sé que la vida me duele más. Te puedes descargar, vivo sabes que a ti nada te puedo negar. Y yo te dejo escapar, será difícil si ya te comencé a extrañar. No sé cuándo será, pero aprendí a esperar Yo sé que tú volverás Pero hoy sí, cuando te deseas la regresar Ya no soy, me recordabas Por la canción, con la mensaje de tu voz Y si te costó más de verte igual Esta noche pasará, perdón, no lo puede evitar Pero hoy sí, cuando te decidas la regresar Ya no soy, como me recordabas Voy a cambiar, porque a pesar de todos mis intentos Mantenerme igual, mis años pasará Pero no lo puedo evitar ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!